Arrebentando Nervo, el pelotazo para Ávila, atención, se viene Ávila, gana para Obero y está por arriba Toranzo, viene ¡Gol! ¡Duracán! Lo hizo Toranzo señores, a los dos minutos de comenzado el partido, aguanta todo Ávila Señoras y señores, Toranzo, que hizo tan gran partido en el Monumental, pone Huracán 1, River 0, Toranzo lo hizo Un pase largo, un pase largo que ya está buscado deliberadamente aquí por el central Porque ya saben que la referencia es Ávila, más allá de que aparenta ser un rechazo Ávila se banca, va Maidana, sale Barovero tibio, con el puño ahí, es el mismo Ávila quien se interpone, interfiere un poco Para que ese puñetazo no salga limpio Y fíjense lo que hacen los volantes de Huracán, como van a arropar ese lanzamiento Directamente van picando hacia allá y se la encuentra Manza, allí delante del Toranzo con arco vacío Y ahora como... Jogado Levanta para Ávila, se viene Ramón, Ramón que levanta y está bien ¡Gol! ¡Huracán! Lo hizo Ramón Ávila, señoras y señores A los 25 minutos de este primer tiempo Huracán Qué bárbaro Ramón, qué fiera es Ávila pone Huracán 2 River 0 Barovero Sí, qué sencillo Hablábamos de la coordinación porque Ávila va contra el último hombre nuevamente No captura el rebote Este pase es fantástico Vienen los dos abiertos sin marcar Está completamente habilitado Sin marcar, no salen hacia adelante con Maidana Y claro, Maidana ve que hay extensiones a los costados Tampoco Barovero achica Detrás, proporcionalmente Por la situación de Maidana Y allí Guanchope hace una definición maestra De que a la pelota a la altura lo elude Y después nuevamente con la puerta vacía Pelota al medio para Lario ¡Mora! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Mora, señores 23 minutos y medio Descuenta River ahora pierde Pero 2 a 1 La jugada Se va a aguantar bien acá Lario, qué golazo 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 No había ningún Pretexto para hacer este golazo enorme de Mora La descarga hacia atrás Buen apoyo La pelota le queda a la medida Pero saca un derechazo Infernal 2 a 1 Insiste River Aquí está González El pelotazo de González ¡Ahí está! ¡Mora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Señoras y señores Empata el partido Rodrigo Mora ¿Cuánto va? 36 minutos River 2 Huracán 2 Mora lo hizo Decíamos que no estaba resuelto Porque River tiene esta vocación Diría Esta ambición Pero también Ha hecho Las cosas después del gol Ha renovado la fe todavía Va hacia adentro Quedan enganchados Mora